Oscar Saavedra Suárez dio su negocio de Aves de Corral Prosperar gracias al kiosco Vive Digital de su vereda de Lubo en Curití Santander. Hoy quiero decirles que gracias al kiosco digital me convertí en el protagonista de esta historia. Por el medio de la comunidad y de volantes que se repartieron del kiosco. La comunidad decía que hayan proyectos para uno subsistir, entonces mirando los videos me interesó que para uno es muy rentable, me interesó por los pollos. Yo al señor Oscar, él se acercó al kiosco Vive Digital preguntándome que quería aprender a manejar computador y le mostré videos de YouTube de unos, de otros, de otros, de otros y entonces se interesó en hacer un galpón. En este proceso duramos 8 meses y aquí ahorita en el momento hay pollos de 10, 11 y 12 libras. Inicié con 100 pollos y al ver que me fue muy bien, seguí echando más pollos. Los primeros días él no sabía absolutamente nada de nada, le tenía como miedo al computador, pero así fue viniendo poco a poco, todos los días, se fue integrando, le fui enseñando a manejar. Se ha interesado mucho, él es una persona que le pone mucha atención a las cosas y ahorita en este momento, gracias a Dios, él ya sabe manejar el computador. Es un pilo, es un pilo. Es un instrumento muy útil para la superación de toda la gente, de toda la vereda. Vive Digital.